qué tal señora como estamos bien aquí san juan cansado y horatius al volante no os preocupéis que dentro de un rato me veréis conducir a mí pero es que no damos para todo bueno peor que borja no conduciré ordenador libretas móvil aquí cosas y al fondo también y aquí la gorra ayer estreno del pedazo de documental de la titan tropic cuba unos preguntáis cuando en youtube bueno estamos gestionando tema derechos pero ahí estará otros preguntáis cuando habrá gira estoy aquí con la libreta que yo creo que no puedo desvelar nombres pero sólo una ojeada rápida estamos barajando algunos nombres de ciudades a ver cómo lo hacemos para cuando volvamos de suiza porque nos estamos yendo hacia suiza hacia la snow bike festival que es la antigua snow epic con la canon dale gas que ya está ahí la fat bike todo preparado ya vamos mal de tiempo porque en una hora cruzamos la frontera y tengo que dejar grabado montado editado y subido el unboxing porque si no lo hago así una vez crucemos la frontera crujida por la por datos por subir el vídeo etcétera entonces a mañana hay las verificaciones y pasado mañana empieza la carrera fat bike nieve y sufrir bastante en suiza luego no nos digáis que no somos tíos sanos aquí va mi comida del día y aquí va la de horatius unas mandarinas y unos zumitos también no vaya a ser que nos sienten mal la cosa estamos a 70 de la frontera no ya estamos ya estamos pero puedo sacar la llave tío ostia horatius y es mi técnico hay una cosa lo saco y lo meto todo en una de estas mesas para enseñaros lo un poco ordenado y explicándonos por qué os llevo cada cosa a ver horatius que estás tocando ya por ahí dentro no me la tires al río esta cámara no no yo normalmente lo que hago es cuando veo que hay agua cerca ya le digo gracia tranquilo y esto ya lo grabo yo porque además el tío está traumatizado es probablemente el unboxing menos glamuroso que habréis visto en una gasolinera en el medio de la autopista pero de momento aquí cojo esto lo pongo aquí porque aquí va toda la ropa y todo el material ahora os enseño toda la ropa pero aquí tenemos el material ojo primero botas de snowboard tabla de long tabla de horatius que dices ostia horatius porque se lleva la tabla de sur de la tabla de snowboard pues se la lleva porque vamos a grabar varias cosas yo también me llevo la mía y cuando tengamos las tablas las botas y todo preparado nos vamos a ir con un par de riders una vez se acabe la carrera a hacer vídeo de estos de zapatilla no necesita mucha presentación la fucking fat bike canon dale gas chaval me han dicho que no está tubelizada o sea que cuando llegue tengo que tubelizar las ruedas y a poder ser meterle pues eso ruedas de clavos para no meterme unas buenas hostias ya le he puesto los pedales son los pedales de mountain bike que no tienen ningún secreto aquí los tenemos monoplato una vez más aquí tenemos algunas cámaras pero ojo que el vídeo de mañana va a ser que cámaras nos llevamos hay novedades para los vídeos etcétera y además os vamos a enseñar cómo meter esas cámaras gopros etcétera montadas en la bici yo creo que vamos a sacar unos planos chulos entonces los que os guste el tema este de cómo se monta todo esto mañana os lo enseñamos y ojo a la joya de la corona esto es porque para las noches nos hemos llevado un pedazo de monitor para ver pelis eso que por la noche dices que haces pues para las pajas no 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 esto es porque para montar ver bien y tal el horatius tío eres un magnate el tío dice yo tengo mi pantalla de cine o no monto y edito nada más como siempre por la noche hicimos el documental la maleta sin hacer esta mañana primera hora venga venga todo para la maleta con lo cual está todo hecho una buena mierda lo primero que os quiero enseñar es que estas llegan tal cual de cuba son dos cascazos que no pesan nada muy muy guapos además este va acorde con la bici esto se quita así con lo cual si no llueve y si no quieres ir a aéreo lo tienes así y si quieres velocidad ya lo tienes puesto un buen cortaviento y además impermeable llevo un culot largo no es el culot habitual de lo que te hace grande porque me hacía falta uno largo y a poder ser también impermeable que tiene la parte más impermeable por tacto es este y si con este me pasa algo me llevo uno de repuesto lo que pasa que este no es impermeable pero bueno si se me moja o se me empapa de abajo este servirá meter por encima de las zapatillas esto va bien cerradito además es impermeable con lo cual frío nieve lluvia tal también quedó protegido son unos guantes que no tienen nada que ver con los que llevo normalmente yo siempre llevo unos guantes que no pesan nada que prácticamente no protegen nada y aquí me he llevado directamente uno que es neopreno total nunca he ido en bici con unos guantes de neopreno pero pueden funcionar y este no es tan neopreno tiene un poco más aquí de tal pero también tiene la sensación de que térmicamente van a funcionar bien por la parte de arriba lo que voy a llevar es manga larga y que además sea un poco grueso me llevo este este otro que la verdad es que a mí me gusta bastante sugo y canon del son de canadá con lo cual esto es bastante canadiense no los estrenado porque llegaron el otro día cosa que no tendría que haber hecho pero a veces una cosa es como habría que hacer las cosas la otra como puedes hacer todos los calcetines que me llevo es un calcetín térmico bastante grueso y que joder y haces así dices esto me va a funcionar bien muy importante no pasar frío ni en los pies ni en las manos porque al final por aquí es por donde te entra el frío tenemos estas gafas de volea entonces pueden ir con esto sin esto pero con el viento y todo esto creo que con esto irá mejor porque así me lo tapan un poco más estas son las gafas sin esto ya las había llevado muchas carreras pero aquí las voy a probar con esto y en caso de que sea muy extremado el tema de ventoleras etcétera me llevo ya lo sabéis una máscara de estas en carrera en bici no lo he utilizado nunca pero tampoco estaba nunca en la nieve por cierto esta pedazo de máscara los señores de volé nos la dan para sortear con lo cual aquí abajo dejo el link a twitter en twitter.com barra valentí san juan de un tuit que he hecho entre todos los que lo retuite es al acabar la carrera os mando unas sólo hay unas pero bueno que sepáis que gracias volé por la máscara esta pedazo de chaqueta de salomón que yo creo que es lo mejor y más abrigado que tengo y además es la típica que es como plumón que abriga mucho que al mismo tiempo es bastante agarrado y entallado y que tiene bolsillos y que tiene bolsillos de lado y además aquí tiene esto que siempre va muy bien que es que si te pasas de calor lo puedes abrir otra máscara y un casco y con esto ya nos vamos al material que nos llevamos para hacer snow pedazo de guantes llevan acordes con la pedazo de chaqueta que no falte headband menos cabeza más corazón estos señores es todo el fucking material que tenemos para la snow bike festival que mañana hay verificaciones y pasado mañana ya empieza el unboxing me dejaba el horacio mirad 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 es que somos frikis hasta para esto el tío aquí y mira mira todos los camioneros hay que nos van mirando como diciendo que hacen los gulandrones espérate que no quiero ensuciar la flagoneta que joder señores de quad y rentacar una vez más muchas gracias porque si esto lo tuviéramos que hacer facturándolo en un avión o metiéndolo en un bini estaríamos jodidos entonces todo lo que habéis visto antes el material pues mira aquí está metido sin ningún problema sobrante de espacio bueno le doy aquí a limpiar que si no la vamos a liar pero esto ya se va para aquí entonces todo esto aquí cargado sin ningún problema habría espacio para nueve personas pero lo hemos tirado adelante no me la estampes que esto tiene que no reviente ni rueda ni nada no reviente con guapa que yo creo que en cada carrera reviento como aquí sea capaz de reventar o sea vamos a no no bueno intentaremos que no por cierto señores de barcelona que ayer no pudisteis entrar yo os pido disculpas en el alma en el corazón y la verdad que no me gustaría nada más que todo el mundo que vino pudiera entrar pero vinieron más de 400 personas había espacio para 200 ya dejaron entrar a 300 con lo cual la gente de estrella se comportó muy bien pero yo ya lo había dicho que no se podía reservar entrada porque en estos casos tal y como lo hacen ellos no se puede hacer y la única cosa es llegar lo antes posible y claro a partir de las 7 y había mucha gente haciendo cola y no se pudo no soy pude entrar entonces de verdad que me saben muy mal y prometo que en algún sitio de cataluña y si no en barcelona también va a haber otro pase aparte de la gira que hay por el resto de españa y andamos en un área de servicio de la jonquera editando el vídeo para poder subirlo por cierto habréis flipado bastante decir porque ropa de bici después ropa de snows y esto es una carrera de bici sí pero los días que siguen nos tiraremos tres o cuatro días con riders mega pros para hacer algún vídeo adrenalinico extremo guapo y que lo flipéis con el tema del snows o sea que like si tenéis ganas de ver la carrera y like si tenéis ganas de ver el snowboard de las hostias que me vea